Como un logro importante entre administración y academia que catapulta la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como un plantel a la vanguardia en el área de la física, catalogó el director de la unidad académica, maestro José Vidal Jiménez Ramírez, la reacreditación a la licenciatura en física. Reiteró que esta reacreditación fue otorgada por el Consejo de Acreditación en Programas Educativos en Física, Asociación Civil, denominada CAPEF, y que fueron evaluados 10 rubros, como investigación, planta docente, plan de estudios, estudiantes, entre otros, que vinieron a fortalecer el quehacer de la facultad y de la licenciatura. Es un logro importante para la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, obviamente también para nuestra universidad, ya que esta acreditación es en base a una revisión de indicadores que previamente nosotros nos autoevaluamos, y solamente el Consejo de Acreditación viene a revisar esos indicadores que uno plasma en un documento, extenso por cierto. Entonces es un reconocimiento al trabajo que se hace internamente, obviamente, y también con el apoyo de la universidad para diferentes programas que hay en caso de vinculación, en caso de las estancias, en caso de las becas, en caso de los estudiantes que salen. Dijo que es un trabajo arduo de varios meses, por lo que agradeció al equipo de colaboradores administrativos y de la planta docente por lograr el objetivo basado en la planeación estratégica bien definida. Comentó que la calidad educativa se ofrece en la UAS y en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Vino a constatar, obviamente, los integrantes del CAPEF, y sobre todo que tiene que ser un seguimiento, o sea, un resultado, un trabajo de todo el año. No es que se trabaje previamente para esto, no. Esto se hace todo el año, igual la universidad, en todos sus departamentos también se trabaja todo el año, tan así que hay el número grande que hay aquí de programas educativos acreditados, y sobre todo que se están descubriendo varias oportunidades que tenemos que fortalecer. Y esto es un trabajo del día a día. Abonó que una parte esencial es la vinculación de los investigadores y los estudiantes, ya que en los últimos años se han tenido colaboraciones con instituciones reconocidas en el país y a nivel internacional, y los jóvenes han visitado países como Eslovenia, Brasil, Estados Unidos, Suiza y Alemania, entre otros. El maestro José Vidal Jiménez Ramírez agradeció el apoyo de las autoridades universitarias, en especial al rector, Dr. Joneblogio Guerraliera, y sostuvo que los trabajos en la facultad abonan al Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, Jaime Morales.